Este es el Haas de Roman Grosjean, el que se estrelló en Bahrein en el año 2020, en el accidente más feo que hemos visto en los últimos años en la Fórmula 1. El piloto salió prácticamente ileso, pero salió vivo de este infierno. Mirad cómo quedó el coche, absolutamente destrozado, calcinado, y aquí había metido un piloto, Roldán. Es que se me queda al corazón, ¿eh? ¿Tú habías visto un coche tan destrozado? Nunca he visto algo así, y ¿sabes lo que pasa? Pensar que el piloto estaba ahí dentro, el piloto luchaba por su vida y cuestión de segundos. Y tuvo que salir, Porti, estamos aquí mudos, porque mirad dónde tenemos delante. Está reventado el coche, macho. Está, bueno, motor, parte trasera, afuera, y el piloto se le quedó enganchado a la bota. El pie izquierdo, se le quedó el pie izquierdo. Y está ahí dentro, en la bota. Salió sin bota, salió sin bota, las manos quemadas.